Día 2 de Firauto, si ayer no pudiste aprovechar nuestras grandes ofertas, quédate que hoy te vamos a enseñar algunas que te van a interesar. Grandes ofertas como este EQE con un descuento de nada más y nada menos que de 17.900 euros, o esta oferta de un ahorro de 15.858 euros de este vehículo de demostración, o incluso un vehículo de ocasión con un sueño de garantía por tan sólo 22.500 euros. Y recuerda, sólo queda hoy y mañana, así que te esperamos.